Hola, hola. ¿Sabes cuáles son los beneficios de orinar en ti mismo? Tranquilo, no te asustes. Suena asqueroso, pero es realmente curativo. El pie de atleta puede asustar a muchos, sobre todo a aquellos que ejercen algún deporte con mayor frecuencia y disciplina. Si no se tiene el cuidado necesario, puede aparecer y no se desaparece tan fácil. En México, 6 de cada 10 personas sufren este apacimiento. Como puedes ver, es más normal de lo que crees y por eso es importante conocer cómo remediar esta enfermedad. En estas épocas, las personas han tratado de solucionar sus enfermedades con miles de tratamientos y algunos suelen ser un poco desagradables, pero muy efectivos. Algunas formas de medicación son algo extrañas para varios, pero para otros son excelentes alternativas, entre ellas la orinoterapia. Aunque suene asqueroso, cada vez son más personas que utilizan esta medicina alternativa. Aquí te quiero platicar cómo la terapia de la orina puede eliminar el pie de atleta que tanto te molesta. Entonces, hablemos de tu piel. La orina es un líquido amarillo claro que se produce en el cuerpo humano a través del riñón. Se compone de urea, de agua y de otros componentes como minerales. Algunos de ellos son sodio, potasio, zinc, magnesio, urea, creatinina, hidratos de carbono, vitamina A, B, C, ácido pantoténico, etc. Esta terapia funciona de dos formas. La primera es beber tu orina y la segunda es rozar tu orina en la piel para prevenir enfermedades. Este padecimiento ocurre cuando un cierto hongo prolifera en tu piel de los pies. Este mismo hongo se puede presentar en otras partes del cuerpo, sin embargo, los pies son los más afectados, sobre todo entre los dedos de los pies. El pie de atleta es el tipo más común de infección por tiña. El hongo prospera en las zonas cálidas y húmedas y el riesgo de contraerse puede incrementar si usas calzado cerrado, especialmente cubierto con plástico. Mantener tus pies húmedos durante periodos prolongados, transpirar, también influye en tener una lesión menor en la piel o en las uñas. El pie de atleta se contagia rápidamente. Se puede transmitir por contacto directo o por contacto con artículos tales como zapatos, calcetines, superficie de duchas o piscinas. Fue en la década de 1990 que en el show de David Letterman, cuando gracias a la famosa cantante Madonna, se proclamó a nivel nacional el uso de la orina para los hongos de los pies. El hongo puede ser tratado mediante la esterilización de la misma. Aunque no es ampliamente utilizado en Estados Unidos, la orina humana se ha utilizado en la medicina desde hace miles de años. Los prisioneros de la Segunda Guerra Mundial utilizaban la orina como desinfectante asqueroso, pero efectivo. Actualmente existen estudios que comprueban el papel que juegan algunos compuestos de la orina a la hora de reproducir o activar el ADN de las células. Por ejemplo, en el rejuvenecimiento de los órganos, también existen algunos testimonios de algunos doctores que han aplicado esta terapia en Centroamérica y certifican su efectividad. Ahora que tienes toda la información y que te has dado cuenta que no estaba jugando o era una broma, veamos cómo debes utilizarla y cuál es el proceso ideal para este tratamiento natural. El hongo prospera en áreas estancadas y húmedas, por lo que la limpieza en la zona que prosperan los hongos comenzará el proceso de erradicación. Lavar el área con orina es un agente de desinfección eficaz. Número 2. Meter los pies en una tina con orina, especialmente para los pacientes con el hongo del pie de atleta. Punto número 3. La orina debe ser fresca del mismo paciente para que pueda tener una adecuada efectividad. 4. Utiliza el tratamiento dos o tres veces al día. 5. Encontrar un profesional en la terapia de la orina, aunque esto puede ser difícil. Por ejemplo, en el cambio de la homeopatía puedes encontrar un profesional médico que podría ofrecer asesoramiento y tratamiento. Ahora que ya sabes cómo aplicarlo, solo es cuestión de perder el asco. Los beneficios pueden ser mayores. Hemos llegado al final de este video. Recuerda que es importante ante cualquier molestia en tu piel, siempre debes consultar a tu dermatólogo de cabecera. No puedes automedicarse. Nunca es buena opción. Y si aún no tienes el especialista ideal, en My Next Derma estaremos para atenderte. Contamos con los mejores dermatólogos especialistas a nivel nacional. Solo estamos a un clic de distancia, así que descarga la app en tu celular. Y con el código MAGI1200 estaremos cerca. Mi nombre es Margarita, médico dermatólogo de My Next Derma. Y nos vemos en el próximo video en donde hablaremos de tu piel. Bye.